Estás viendo Multimedia Michoacán. Claro, como les mencionaba, yo creo que aquí lo principal es que cada una de las comunidades tengan todos los servicios y es acudir a cada una de las comunidades. Sabemos que hay muchos ciudadanos que no tienen el recurso para venir o trasladarse aquí al municipio, pero que nosotros llegaremos ahí con ellos. Y efectivamente, yo vuelvo a agradecer mucho el apoyo estatal, ya que ahorita que estábamos dando el recorrido, ver las necesidades que tenemos, pues ya ahorita nos dieron la pauta que hagamos solicitudes, veamos, y pues tener más completo todo eso. Sí, aquí lo que no hemos quitado el dedo del renglón es una escuela para niños especiales. Entonces estamos buscando la manera de que esto se logre, estamos haciendo compromisos, gestiones para que esto se logre aquí en nuestro municipio. Estás viendo Multimedia Michoacán.